Varios padres de familia y alumnas de la Escuela para Niñas Miguel García Granados, ubicada en la Zona 1 capitalina, se están manifestando dentro del centro educativo, exigiendo a las autoridades la reubicación de tres maestros que fueron trasladados a otra escuela y que tenían más de 10 años de estar laborando para el mencionado centro educativo. Sin embargo, también se rumora otra información, que los docentes fueron despedidos. Los padres de familia han indicado que el rey... ...la noticia, y por eso piden a las autoridades que las alumnas concluyan su ciclo escolar con estos maestros, para que el impacto psicológico no afecte su rendimiento. Somos representantes de los padres de familia de la Escuela Miguel García Granados, y por esto en medio estamos manifestando nuestro total rechazo para el cambio de maestros que se está anunciando para esta escuela. Nosotros hemos visto que nuestras niñas están sufriendo psicológicamente, han bajado su rendimiento escolar desde el día que se les dio la noticia. Y aparte de eso, pues también queremos hacer un llamado para que se preste atención, ya que tenemos más de dos años de no contar con un conserje. Entonces hemos tenido que contratar uno y pagarlo como nosotros mismos, como padres de familia. Los padres de familia aseguran que desde la semana pasada solicitaron firmas para evitar que la decisión se tomara, pero no rindió frutos.